Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más, mi nombre es Alejandro Pérez y hoy os voy a hablar en este primer vídeo de lunes, día 2 de diciembre, sobre una noticia que varios me habéis enviado, me habéis consultado si esto podría afectar a nuestros vehículos Toyota o Lexus híbridos. Tiene que ver con una nueva normativa que quiere poner en marcha el organismo regulador del transporte a nivel europeo. Una nueva ley europea que según algunos medios relativamente interesados han anunciado como la posibilidad de la muerte de la etiqueta eco para los vehículos híbridos, pero no tengo nada claro que eso vaya a ser así. Así que vamos un segundo con la intro, os doy tiempo a que le deis a like, a que os suscribáis y a que le deis a la campanita si no lo habéis hecho hasta ahora y os cuento en realidad cómo puede afectar o no esta ley a nuestros vehículos Toyota y Lexus. Bueno, ¿cómo puede afectar esto o no a nuestros vehículos Toyota y Lexus? Muy simple, según esta normativa y lo que cambia con respecto a otras normativas sobre el uso de contaminación y medición de la contaminación y los consumos de los vehículos, varía en el factor que se debería empezar a medir como el uso que hace la batería de un vehículo híbrido, cómo se recarga. O sea, ¿cómo se recarga? Sabéis que los vehículos híbridos los podemos recargar por regeneración del sistema de regeneración automática del coche que cuando dejamos de acelerar o cuando frenamos regenera la batería. Pero sabéis también que hay ocasiones en las cuales el vehículo enciende el motor de gasolina para cargar la batería eléctrica. O cuando el motor de gasolina está funcionando pero levantamos el pie o le pedimos menos potencia, lo que hace es derivar parte de la energía que ya tiene el motor que está combustionando, la envía a las ruedas motrices y otra parte la envía a las baterías para incrementar el volumen de la batería. Y aquí es donde viene un poquito el truco que quiere intentar aplicar este organismo regulador a nivel europeo que podría afectarnos con las etiquetas eco de los vehículos híbridos. Porque este nuevo forma de medir y lo que quiere hacer este organismo con una ley nueva, que digo, no serás retrospectiva, o sea, los que tenéis ahora etiquetas eco o cero no tenéis por qué preocuparos, pero sí que se puede ver afectados modelos para el año 2021, tiene que ver con medir exactamente cuánta parte del tiempo el vehículo está cargando por regeneración, por ejemplo, y cuánta parte está cargando por la parte de energía que se enviada desde el motor. Ese es el principal hándicap. Si hiciéramos las mediciones no sólo de lo que consume el motor gasolina y el de batería, que le aporta al final un resultado de etiqueta eco y una bajada de contaminación, sino que también integráramos lo que el motor de gasolina combustiona para recargar la batería, podríamos empezar a ver cómo algunos vehículos, como por ejemplo mi RAV4 2019, ya con 218 caballos, podría perder la etiqueta eco y lo cual sería un hándicap. Ahora bien, esta ley tiene un poquito de truco, porque como yo comentaba en algún foro relacionado con el sector, decía, vale, perfecto, me parece genial que eso se haga así, pero ¿qué sucede entonces con los vehículos 100% eléctricos? Es decir, ¿vas a pedir un certificado a cada uno de los dueños de los vehículos eléctricos de que toda la energía que consumen esos vehículos es de procedencia 100% ecológica, placas solares o viento? Claro, ahí está un poquito el problema, como sabéis, tú ahora mismo puedes ir a una compañía eléctrica y decir, quiero que toda la energía que yo consuma sea eco, sí, sí, perfecto, pero la realidad no es esa, la realidad es que la energía que te va a llegar a tu casa no tiene por qué ser eléctrica, puede ser generada por nuclear, puede ser generada por eólica, puede ser generada por fotovoltaica, puede ser generada por carbón o por gas, ciclo combinado. Y entonces, ¿cómo puedes garantizar que tu vehículo sea cargado por eléctrica? Cuando estas operadoras te ofrecen que tu electricidad es siempre limpia, no es cierto, lo que es cierto es que tu recibo, lo que tú pagas por esa energía, sólo va destinado al pool total de compañías eléctricas que aportan a la red energía 100% limpia. Pero no te garantiza que la energía que sale del molino de viento o de la placa solar es el que llega a tu coche, ni de broma, lo que hace es que todas las fuentes de generación de energía hidráulica, gas, ciclo combinado, carbón, nuclear, viento y placas fotovoltaicas, incluso biomasa, todas se juntan en la red y como usuario vas consumiendo de ellas. Luego ya puedes discriminar cómo quieres pagarlo, ¿no? No sólo el precio, sino a quién. ¿Vale? Entonces, si quieren aplicar esta normativa a los vehículos híbridos que podría suponer la pérdida de la etiqueta ECO, claro, habría que ver cómo los vehículos 100% eléctricos se cargan y ver de qué forma se podría garantizar, que ya os digo yo, que sería imposible que esos vehículos sólo se pudieran cargar o sólo estuvieran cargados con energía 100% ecológica, que ya os digo que es imposible con la infraestructura actual, a no ser que tú tengas en tu casa un sistema de placas o de molinos eólicos, que hay gente que los tiene, y te cargas tu coche sólo con esa energía. Si no, es imposible que garantices que la energía que estás utilizando sea siempre ecológica. Ahora bien, ¿cómo puede afectar eso a los vehículos híbridos que se venden a partir de 2021? Bueno, pues podría influenciar en el hecho de que algunos de esos vehículos no recibieran la etiqueta ECO. Y eso sí que es un problema, que un vehículo, sobre todo en Valencia todavía no es un problema, pero que en sitios como Madrid o Barcelona, si esos vehículos dejan de poder recibir la etiqueta ECO, va a haber un problema que no se van a vender tanto esos vehículos y por lo tanto las ventas de híbridos van a bajar y ya no habría un valor diferencial para comprarte un gasolina o un gasolina híbrido. Cuando un gasolina de mismos caballos que un gasolina híbrido emite más emisiones de efecto invernadero, gas, etcétera, etcétera. Pero por esta nueva normativa penalizaría a los híbridos cuando en realidad son los híbridos los que están consiguiendo una bajada de emisiones, al igual que los eléctricos y los híbridos enchufables, pero no es el caso. Así que los que ahora tenéis vehículo no os debería de preocupar, punto número uno. Y los que estéis pensando en adquirir un híbrido en los próximos un año, en principio 2020, tampoco debía ser un problema. Debería ser un problema a partir de la aplicación de 2021. Pero también os puedo adelantar lo que he dicho en algunos foros. Oye, no os preocupéis, es que esto no va a pasar porque es tan difícil la metodología de medición que no se va a poder aplicar. Y no se va a poder aplicar porque interesa más sustituir un vehículo contaminante por un híbrido que dejar el contaminante porque el híbrido ha sido desincentivado porque le has quitado la etiqueta ECO. O sea, no solo por los gases que emiten unos y otros, sino también por el factor que nos interesa o al gobierno o a los gobiernos nos interesa vender, que se vendan coches. ¿Por qué? Porque reciben por impuestos de matriculación, por IVA de venta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a llegar un momento en el cual vamos a ver que efectivamente esos cambios que quieren intentar aplicar y esa normativa no acabará siendo efectiva. Así que en principio no debería afectarnos y no deberíamos de preocuparnos. Ahora bien, como sabéis, en los próximos años van a salir vehículos 100% eléctricos de Lexus y de Toyota. El UX 300 eléctrico que va a salir en 2020 y también el Toyota RAV4 Prime híbrido enchufable que habrá que ver cuando llega a España. Lo más seguro finales de 2020, principio de 2021, las primeras unidades. Pero también es cierto que cada vez hay más oferta de vehículos 100% eléctrico y que por lo tanto, bueno, no tengamos miedo de que, oye, quizás en los próximos años vayamos a encontrar más variabilidad de productos y el paso a los eléctricos desde los híbridos va a ser cada vez más habitual. Por lo tanto, yo que tengo un híbrido, igual vendo mi híbrido para comprarme un eléctrico y por lo tanto el mercado de segunda mano de los eléctricos y de los híbridos también va a aumentarse. Así que nada, como os decía, una nota breve. No tengáis miedo de esta nueva ley porque ya os digo que no, o sea, que todavía nada. Es mucho miedo y son globosondas que envían al mercado para intentar asustar un poco. Pero por ahora no hay nada efectivo y dudo mucho que pueda ser efectivo por mucho que le pese a los dueños de los vehículos eléctricos. Que algún día hablaré de por qué los dueños de vehículos eléctricos están empeñados que son los suyos lo más puro, que ellos están salvando el mundo y que gracias a ellos vamos a poder vivir muchos más años en este planeta. ¿Vale? O sea, algún día hablaré de esa dicotomía de el ser puro por llevar un vehículo 100% eléctrico. Pero bueno, lo dicho, gracias por estar aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Espero que haya calmado varias dudas de vosotros que me habéis preguntado los últimos días del fin de semana y nos vemos esta tarde con el siguiente vídeo. Espero que sea desde el coche, aunque lo cierto es que te estamos teniendo un día de mierda, frío y lluvia en la zona del Mediterráneo, en la zona de Valencia. Así que ya veremos si grabo desde el coche o vuelvo aquí a grabar esta tarde y os cuento varias novedades de varios vehículos eléctricos. De uno que ya os hablé y que vais a poder alquilar por 375 euros al mes. Un eléctrico puro. Me parece muy interesante. Os lo cuento todo esta tarde. Lo dicho, nos vemos luego. Chao. Chau.